Sí, normalmente lo que se está reclamando es por el tema de algún corte de servicio, mala facturación, cambio en el abono, porque claro, ¿qué es lo que sucede? Normalmente estamos con los tiempos que corren donde a veces las contrataciones son telefónicas. Entonces nos llama un operador de cierta empresa y o nos invita a cambiarnos, con la portabilidad numérica, o por ejemplo nos ofrece algún plan. Y ahí es donde vienen los grandes inconvenientes. ¿Y este es un lugar de recepción de los reclamos? ¿La gente viene? Sí, 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 exactamente. Aquí tomamos todos los reclamos e intimamos a las empresas a tratar de regularizar la situación con la que vino el perjudicado. Porque normalmente todo se basa en la falta de información o información no adecuada ni veraz, o sea que eso lleva al error de la persona en la contratación de un servicio. Sí, seguro. Doctor... Claro, ¿qué es lo que sucede? Que si esto fuese por escrito no sucedería en estas situaciones, porque entonces yo tendría que acercarme a algún lugar, digamos, oficial, o sea, de una empresa que se haga responsable de... Ya sería un formulario tipo, ¿no es cierto?, pero tendría que estar a su vez homologado, por ejemplo, el organismo nacional de la CNC, la Comisión Nacional de Comunicaciones. Esas son hipótesis mías, ¿no es cierto?, tendría que estar también avalado por el área nacional de defensa del consumidor. Entonces uno sabe, yo tengo tal plan, consiste en lo cierto, o sea, por escrito, firmado por alguien de la empresa, firmado por, digamos, el usuario del servicio. Eso sería lo ideal para evitar estos inconvenientes que son muchos. Pero esos llamados telefónicos que invitan a determinados planes, ¿están ajustados a derecho? Bueno, en teoría están autorizados por la CNC, que eso ya sale un poco de, vamos a decir, hablando de jerarquía normativa, de lo que sería la defensa del consumidor. Nosotros actuamos desde prácticamente, yo hablaba de la provincia de Entre Ríos, más o menos del año 2009 en adelante, con la reforma que hubo en el 2008 de la ley de defensa del consumidor, porque hasta, digamos, de ese año para atrás, había gente que hacía el reclamo aquí, pero nosotros lo que teníamos que hacer era elevarlo, juntar algunos, varios reclamos, y elevarlo a la delegación de la CNC que está en Paraná, que a veces lo hacemos por cuestiones técnicas. Por ejemplo, con llamadas que el usuario dice por ahí que no realizó, que eso a veces está en telefonía fija, ¿no es cierto? Entonces, para dilucidar esa cuestión, el único órgano encargado es la CNC. ¿Y cuál es el nivel de viabilidad de los reclamos que ustedes llevan adelante? ¿Obtienen respuestas? No, 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 ya no, las respuestas son siempre, ¿cómo se llama? Inmediatas, o sea, inmediatas desde el punto de vista favorable o no favorable. ¿Pero le dan importancia, digamos, a defensa del consumidor, las empresas? Sí, 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 desde ya, porque en caso de no solucionarse el conflicto que tiene la empresa para tratar el servicio con el usuario aquí en Concordia, después de un intercambio, ¿no es cierto?, que normalmente para hacerlo de mayor, digamos, rapidez, ¿no?, en el procedimiento, con las empresas ya hace varios años que lo instrumentamos de manera, digamos, por la web, o sea, por mail. Entonces, de esa manera se aceleran los tiempos, o sea, no esperar que venga una contratación por borreo, que venga un apoderado aquí de las empresas. Entonces, luego de eso, si siguen posturas contrapuestas, se dilucida la cuestión aquí en una audiencia, donde normalmente en esa audiencia, si hablamos de, que yo, de chance, digamos, de 1 a 10, normalmente que yo, 8 se están tendiendo a solucionar, o sea, las empresas generalmente atienden el reclamo del usuario, ya sea por distintas cuestiones, ¿no es cierto?, o porque tiene razón notoriamente, o por a veces por una actitud comercial, ¿por qué?, porque en caso de no haber un acuerdo, se cierra aquí con un acta de fracaso, porque no se pusieron de acuerdo las partes, entonces se eleva ese expediente a Paraná.